Este segmento llega en parte por Mazeman Honda, donde encuentras una gran variedad de motocicletas para la aventura al aire libre. Tenemos minimotos o las piezas que buscas disponibles en nuestra tienda. Para mayor información llame y pregunte por Esteban al 520-622-7491. ¿Buscas un auto nuevo o usado? ¿Troque o SUV? Pues no busques más. Llama a los expertos. O'Reilly Chevrolet. Pregunta por Daniel Camacho al 520-358-2954. ¿Qué tal amigo? Los saluda Luis de Nojean en deportes. Hoy hablaremos del equipo femenil de la Universidad de Arizona que inicia una nueva temporada aquí en Tucson, Arizona. Veamos. El equipo de softball de la Universidad de Arizona inició su temporada 2024 con gran entusiasmo, ya que la combinación de las jugadoras de primer año con las jugadoras de mayor experiencia hacen que este equipo sea más dinámico dentro del terreno de juego. Los entrenadores saben que pueden aprovechar el gran talento de su equipo para poder llegar lejos esta temporada y poder darle triunfos y alegría a la afición de Tucson. ¡Paren deportes! En nuestra hora Coletti, Luis de Nojean. Este segmento es patrocinado por O'Reilly Chevrolet. Este segmento llega en parte por Busselman Honda.